Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es Ay sí. Ella es, 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 ella… Ella осentala su flow y sale pa' la yeca, ella es Ella tiene en su cuarto y también su jipeta Ella no le hace caso si brota en botella Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es.